Niña bonita, sonrisa de princesa Que es una obra maestra de los pies a la cabeza Risa perfecta, tan simple y tan coqueta Por más que ella se esconde, la delata Su belleza Y me pregunto, ¿qué pasaría si yo le canto esta canción? Te digo lo que siento ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella Si te llevo otro... ¿Qué dirías si tú escoges una estrella?